Mientras a nuestro presidente constitucional de la república está involucrado, lo vi tempranito en la mañana llegando a cancillería, con lo que le ha acogido a ese muchacho. Resolverle los problemas a Venezuela. Vamos a resolver lo de nosotros. Que no hay uno resuelto. Vamos a resolver lo de nosotros, que este país está hasta la coronilla. Que no hay uno resuelto. Primero, mire, los suplidores, los suplidores del desayuno, de la merienda y todo el asunto escolar están hablando. De que le deben tres mil millones de pesos y que comenzaron a pararlo en Puerto Plata. Puerto Plata, atención. Tres mil millones. Los suplidores no mandaron desayuno escolar, ni van a mandar el almuerzo ni la merienda a los muchachos que están en la escuela pública. Presidente. Porque le deben tres mil millones. Presidente, póngase para nosotros. Pero ya el ministerio dijo que van a pagar, dice Andrés Navarro, que van a pagar dentro de una semana. Pero eso es desde agosto, que no le pagan. Agosto, octubre, por allá. Eso se lo han dicho 500 veces. Eso se lo han dicho 500 veces. Entonces, no podemos tener, o sea, no se ve bonito el presidente involucrándose en resolver asuntos internacionales, en quererle resolver asuntos a otros países cuando nosotros estamos hasta la coronilla de problemas. Ahí hay otro problema. La presidencia de la República inició una reforestación en San Juan, ¿te recuerdas? Sí. Que fue el presidente, dio el primer caso y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Una reforestación. De las cuencas altas, de los ríos y todo eso. Nueve meses le deben a los empleados. A los que están sembrando las matitas. Y a los vehículos que llevan, a los vehículos que llevan las matas. Los materiales. A los agricultores, los materiales. Nueve meses, también está peligrando ese trabajo de reforestación en San Juan de la Maguana. Oigan los dos problemas que tiene. Así calientico el presidente. Ah, no, pues el presidente se levantó hoy. Con Venezuela en la cabeza, con Venezuela en la cabeza. En un problema que no lo van a resolver. Oye, ese problema no se resuelve con diálogo en la República Dominicana. Eso no se resuelve. Lo dijo el encargado de información, el speaker del régimen de Maduro. Que tiene que decir que ya un 90% de los temas discutidos y probablemente para hoy vayan a firmar. Pero que eso debe ser resuelto por los venezolanos. Lo dijo él mismo. Es un asunto de venezolanos que debe ser resuelto por los venezolanos. Entonces, si un funcionario, si una persona importante en el gobierno de Venezuela dice que ese problema que lo deben resolver los venezolanos que hace Danilo Medina metido en esa vaina, le están dando un boche, le están diciendo, presidente, no se meten en eso. Entonces, el presidente de la República con los problemas que nosotros tenemos desayuno escolar, la haitianización. Él quiere anotarse un virado porque tiene rato que no se anota humo. No se lo va a anotar. Porque tiene rato y parece que alguien le aconsejó, el canciller, a lo mejor después de haber dormido un humo, le dijo, presidente, es por aquí. Porque bebe como un loco eso. Es por aquí. El canciller bebe como un loco. Es por aquí. Tú lo ves todos los días que tiene las orejas, las ojeras, como lo dice. Es hasta aquí que le llegan. De humo que se da. No se sabe. Le aconsejó Miguel Vargas Maldonado, presidente, hay que resolver ese asunto de Venezuela. Y este país podría quedar muy bien parado si nosotros servimos de anfitrión para que vengan a discutir aquí. Mano mío, oígame. Nosotros, inclusive, como país, no tenemos el nivel, por el descrédito internacional que tenemos, el descrédito internacional de corrupción. No, porque usted no puede hablar del país. Usted debe decir el gobierno de Danilo Medina. Sí, pero nos ven como un país. República Dominicana. Pero ante todas esas cosas, ante todas esas cosas dice República Dominicana, pero vamos al gobierno. No tiene nivel el gobierno con tanta corrupción, con tantos problemas para ser los árbitros de esa situación. Esa situación no ha podido ser. Mira, de esa situación de Venezuela ha hablado el Papa. Ha hablado el presidente de los Estados Unidos. Que se brindó para mediar. El Papa. Oye, el nivel y la jerarquía de esa gente. El Papa dijo, yo puedo mediar. Y no han podido. No. Al Papa le dio un boche, Maduro. Ni la ONU. Eso no. Yo lo he dicho en el programa en innumerables ocasiones. Eso no va para ninguna parte. Eso no va para ninguna parte. Al gobierno de Maduro, es a sangre y fuego que habrán que sacarlo de ahí. Ah, pero usted está llamando a... No, porque ellos tienen su posición. A un alzado, una reverdía. Hermano mío. Una anarquía. Recuerde que cuando se tiraron a la calle, a principios del 2017, mataron 118. 118 en menos de cinco meses. Pero usted sabe que Maduro no tiene eso de salir del poder ni de arreglos. Porque adelantó las elecciones. Reventó a un opositor. Reventó, que se vio en todas partes, que fue quien mandó a fusilarlo. Fusílenlo donde lo encuentren. Eso no puede decir que Keuqueano a bombazos limpios lo reventaron. Y después de eso adelantó las elecciones para febrero, para ahora febrero. Ahora febrero. ¿Fue para febrero o para...? Febrero o marzo. Lo que hay es que las elecciones eran en diciembre y él la adelantó. Entonces, ¿de qué diálogo me están hablando a mí? ¿De qué diálogo? Algo anda buscando el presidente dominicano, Danilo Medina, que no es asunto de resolver lo de Venezuela. Porque él sabe... Estar en la palestra para que los otros temas se caigan roben. Entonces, ahora, en vez de uno hablar del problema, por ejemplo, que no hay agua en Santiago, en el centro de la ciudad... Que Punta Catalina. Que la corrupción de la onza. Que un fraude caiga de Norte. Que de Norte con un robo. Que lo de Oisoe. Que Corazán. Que todavía la Cámara de Cuentas dice que no tiene los recursos o no ha terminado el trabajo que se está haciendo en la onza. Oigan, todos los problemas que le hemos dicho en 30 segundos. Nuestro presidente está, dije, en un... Pero yo estoy contento, amanecí contento hoy, porque el presidente Danilo Medina declara prioridad nacional la rehabilitación del Yaque del Norte. El Yaque Dormilón. El presidente Danilo Medina declaró prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible del río Yaque del Norte. Entonces, para ello, eso fue lo que no me gustó nada más. Creó mediante el decreto 5718 la comisión presidencial que dirigirá el ordenamiento y manejo del río Yaque del Norte. Pero, ¿desde dónde? Desde Jarabacoa. Que no tiene alcantarillado, Roberto. Que no pega alguna. Que no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales. Él no pega una. Él está haciendo eso. Pero, hermano mío... Absolutamente nada para manejar los recursos... Pero, hermano mío... ...naturales que hay. Le acabo de decir que le deben nueve... Eso, más o menos, eso de ese trabajo al Yaque, es más o menos lo que él hizo en San Juan con la reforestación. Sí. Pero le deben nueve meses. Está parado eso. Ayer hubo una paralización y hubo protestas. Y anunciaron para el próximo lunes más protestas porque le deben nueve meses. A los que están trabajando en la reforestación de San Juan. Entonces, no hemos terminado la reforestación de San Juan. Estamos quedando mal. Entonces, vamos a arrancar con el Yaque. Salvemos el Yaque. No era así que decía Jaime Tomás. Ay, el de Corazán. El de Corazán hizo un anuncio. Salvemos el Yaque. Y que del Yaque... No, pero una iniciativa de Jaime Tomás. Salvemos el Yaque. Pero eso son búsquedas. Eso de Jaime Tomás era una búsqueda. Lo del carajo de Corazán es otra búsqueda. Y lo de Danilo Medina es una telaraña. Eso es... Porque él no... Pero ven acá. Es una escarabuja. Pero ven acá. Y Danilo Medina me está saliendo a mí con el Yaque de Santiago cuando nosotros tenemos cinco años muriéndose gente todos los días en el Cabral Ibaix. A mí me va a saltar con él. Con 54 hospitales a nivel nacionales intervenidos. Presidente, resuélvalo de los hospitales. Déjeme terminar lo del Yaque. No hacemos nada con el Yaque nítido, sin ciudadanos y con toda la gente muriéndose. El agua es vida. Hay que preservarla. A Dios, sí. Hay que preservarla. La dirección ejecutiva de esa comisión... El agua es vida. Hay que preservarla. Sí. Tenemos dos días. Lo que vivimos por aquí, en el centro... En el... En el... En el casco urbano. En el casco urbano. Lo que vivimos en el centro de la ciudad. Tenemos dos días que nos bañamos. La dirección ejecutiva de la comisión estará integrada, o está integrada ya, por los ministerios de la presidencia y de medio ambiente, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago Corazán, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indri, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, también la Asociación para el Desarrollo Incorporada, eso aquí en Santiago, el Plan Sierra, y un representante de las juntas de regantes de la Cuenca, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Fundación Popular, la Asociación de Productores de Café Especial, la Cooperativa San José, la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de la Sierra. Toda esa gente, eso es para que no se pongan de acuerdo nunca, para que eso no se resuelva. Acuérdese lo que dijo, acuérdese lo que dijo Balaguer, si usted quiere que una vaina no funcione, haga una comisión y haga y nombre un reguero de gente, nombran toda esa gente, todo eso salta para atrás, para que tengan que estar plegados al presidente. Pero estoy contento, sigo contento, Roberto, sigo contento. Contento estoy yo que me mudé de alto de Rafael, yo viví en un sitio, que como yo siempre he dicho, el único pobre rayo, un sitio de primera, pues comenzó se va el agua, los domingos, lo que yo creo que se va el agua. Viniste para el centro, aquí no se va. Me mudé aquí en el centro. Dije que no se iba el agua. Dije que la maimía, me mudé para el centro del pueblo, dije que el agua no se va. Yo vivo en la carrera ahora aquí. Aquí dos días que no hay agua. Pero no solamente aquí en el centro, en el centro. En todas partes. No en el casco urbano, no en el área metropolitana de la ciudad. Oigan, parece que en todas partes, porque oye lo que me mandan aquí. ¿Qué te dijeron? Mándemele fuego a ese ladrón, mándemele fuego a Silvio Durán, que no mande el agua a ti en el centro de la ciudad, ese salteador. Mándelo ahí, en el centro de la ciudad otra vez. Mándemele fuego a ese ladrón, mándemele fuego a Silvio Durán, que no mande el agua a ti en el centro de la ciudad, ese salteador. Póngame otro más de esos que usted tiene ahí. Adiós por si era en el programa. Con todas las mañas que le dicen a ese tipo, lo siento. No, y si de verdad no lo graban y ya usted sabe. No tiran para adelante. Por la hora, porque a esta hora no se puede. Quiero leerle esto de un buen amigo que está en Miami, Florida, y me envía esto. Atención, Amelia, atenciones médicas domiciliarias. Por esta vía se le informa que ya la ciudad de Santiago y próximamente todo el país cuenta con los servicios del centro clínico Amelia, un centro especializado en brindar sus servicios a domicilio con médicos y enfermeras las 24 horas, los 7 días de la semana, en la comunidad, en la comodidad de su hogar. Es una nueva modalidad nunca antes vista en el país. Con tan solo llamar al 809-921-0629, un especialista médico y o enfermera, le estará visitando en menos de 30 minutos en su hogar o lugar donde usted lo requiera. Atención, Amelia, atenciones médicas domiciliarias. Eso puede dar resultados, Roberto. Sí, sí. Me gusta esa modalidad. Que la gente le puedan llevar asistencia médica rápida. Ya los pacientes no tienen que ir donde su médico, sino que el médico va donde usted, porque Amelia piensa en su salud. Porque en Amelia su salud nos mueve. Sí, bueno, eso es interesante. Sí. Y usted sabe por qué eso es interesante, hermano. Porque uno como que es medio aragán para ir al médico. Entonces si van a tu casa es un palo. Ya lo sabe. Amelia, atenciones médicas domiciliarias. 809-921-0629. Eso es un palo eso. Mi amigo Joel Díaz. Me siguen, me siguen. El doctor Joel Díaz, Robinson Joel Díaz, director ejecutivo. Hermano Robinson, está querido. Un abrazo. Y esa es una actitud. Una modalidad. Una modalidad, óyeme, pero muy, 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 muy importante. Vamos a hacer la segunda pausa. Debe decir esto de que se están quemando las redes con el asunto de las águilas. El agua. Ah, y las águilas ahora. Y las águilas, el agua y las águilas. Yo quería decir algo ahorita. Cuando hablábamos del fanático, la entrega del fanático, pero el fanático no tiene buen trato en ocasiones en las águilas. Primero por esa bulla, ese escándalo que lo dejan a uno tranquilo. Porque una cosa es la animación. Las águilas chicas. Ok, muy bien. Esos son momentos puntuales del juego. Momentos puntuales. Una buena música, como están poniendo buena música en el play. Y ya dejaron la rastrería del reggaetón. Sí, del reggaetón y baila. Una música exquisita se pone. Y bailan las muchachas, los animadores. No sirven para ninguno. La mejor es la muchacha. La muchacha, ¿cómo que se llama? Mili de Moya. Mili de Moya. Una estrella esa joven. Los otros dicen lo mismo todos los días. ¿Dónde están los águiluchos? En el estadio que ya parece que están. O en las romanas. No eso, que dicen lo mismo todos los días. ¿A dónde que están los águiluchos? Vamos a Seile. Coño, compré un libro de sinónimo, antónimo y parónimo. Para que digan cosas diferentes. No podemos ir a oírlo con la misma abba todos los días. Subtítulos por Jepil de Moya.